Grupo de Oro Presenta Luego de narrar la vida y obra de la corregidora de Querétaro y su participación en el movimiento independentista, la representante de Coparmex resaltó el papel y legado histórico de José Fortís de Domínguez. Enfatizó que las circunstancias políticas y sociales reclaman mayor participación ciudadana, es un patrimonio que seguiremos invocando para hacer crecer a la patria, para fortalecer este país y convertirlo en un país que hoy queremos todos los mexicanos. Cabe señalar que en el acto protocolario por el 244 aniversario del natalicio de José Fortís de Domínguez, se contó con la asistencia del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, así como funcionarios estatales y municipales. Con imágenes de Daniel Hernández, información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.